Los parlantes laten al ritmo del corazón. En las melodías escuchamos a la persona que amamos y sentimos. Maripositas en los micrófonos. De baladas. El susurro del rock. Porque el amor es así, de pronto golpea y hay que abrir, ¿no? Cuando aparece, aparece. Sí, y como puse en Twitter, me sentí invadido por la poesía de pronto. Puse, el sol quema como queman tu piel las ley baladas. Ay, Dios. Así que, sin más prolegómenos, entramos ya en el terreno almibarado de las ley baladas. Sí, vamos a tener un fin de semana con mucha gente a la cual le van a hacer el amor. Es una estadística. Sí, esta noche. ¿Esta noche? ¿Estás incluido? Yo no. ¿Por qué? ¿A la mitad más uno le harán el amor? Sí, a una mitad o a otra le harán el amor. Entonces, mucha gente que va a estar feliz. ¿Va a ser con cariño eso o va a ser más con...? Eh, no creo que sea con cariño. O va a ser violento. Es con agarrada de cuello y tirón de pelo. Esas van a ser ley violadas. Sí, y otros van a estar tristes, añorando lo que pudieron tener o tuvieron. Mirando por la ventana. Sí. Lo que pudo ser y ya no es. Exactamente. ¿Y cuándo volverá a ser? Quizás nunca. Habrá que esperar 10 años. Sí, quien te dice. Bueno, pero hay que ser paciente también. Estará levantando la copa del amor, quién sabe. Así que vamos a arrancar con un clásico. Un clásico que, bueno, te levanta un poquito la pollera. Sí. Te levanta la pollera y te hace caer la bombacha. Exacto. En el mismo movimiento, ¿no? En el mismo movimiento. ¿Quién pudiera tener ese talento? Para arriba y para abajo. Y bueno, invito a esas almas sensibles a que se comuniquen y griten su amor. Como Julia, que dice, no, leí baladas por Dios, me grito a mí misma, yo me amo. Está muy bien. Sí. Me gusta también la gente que no solamente lo grita con respecto a una persona que ama, sino a algo que ama también. Porque el amor a veces también tiene cara de club, tiene cara de otras cosas. Sí, tiene cara de automóvil, ¿no? No solamente cara de mujer. Exactamente. O cara de hombre. Te amaré a lo que es espíritu hasta que el chapulín me quede colorado. El historiador un poquito también está bien. Yo recuerdo un Jorge Te Amo me dice La Definitiva, por ejemplo. Sí, pero... Estoy informando un poquito más. Estoy pasando una data, claro. Por ahí esa depilación que llegó tarde y terminó de arruinar una pareja, ¿no? Entonces ahora avisa, claro. Ahora te aviso que estoy así al ras. Pero bueno. Mili, que no te escriba no quiere decir que no me esté muriendo por hablar contigo. ¿Quién lo parió? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Julio dice? No, no, lo dice acá alguien. ¿Dónde está Tweetie para apretármelo? Con estos temas. Ah, Tweetie puede. Tweetie, Tweetie. Tweetie, Tweetie, claro. Mili tuvo su Tete. Tuku también. ¿Por qué no Tetea al voltero? Tetea al amor, Tetea a la pasión. Porque el amor no necesita Tete. El amor es Tete todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, sí. Es Tete en nuestros corazones. Claro. En tus pensamientos, ¿qué está primero? Está eso siempre. Está arriba. Claro. Arriba de tus prioridades. Sos trending topic en mi cerebro. Claro, exactamente. Mirá, el Tuku que quería frases para romper el hielo el otro día. Si andás con esa, no podés perder. Pon él. Sos trending topic en la punta de mi pito, ¿no? Eso es un poco más grande. Más de boliche. Más de boliche. Hay que tener un poco más de confianza. Ah, es para la ir violada. Sí. Por favor, Gallo. ¡Aníbal, te amo! ¡Ay! Ahí está, Verónica. Siempre parece una Sabrina, ¿viste? Pero es distinto el de que manda ese. Y ya hay uno, antes, antes del primer tema, ya hay uno que quiere gritar. Jeremías. Hola. Sí, grítelo. Agintiva la tengo al lado mío, ¿no? No, y grita en la oreja. Así que, claro, le grita en la oreja. ¡Vale, Santiago! Y ahora que ella te grita vos. Sí, que ella te grita vos. No quiere ella. No quiere. ¿Hay que grite ella? Sí, sí, sí. Dale, copate. Ahí dice que no, dale, dale. No puede, no me puede hacer quedar mal. No te ama. Hay un corazoncito roto. Vale, no, me está rompiendo el corazón. Hay un corazoncito con agujeritos. No, no, no. Y encima le grite, me estoy quedando sin bobos. Me estoy obligando, no puedo. Esa pareja ha dejado de existir. ¡No, no, no! Esa pareja ha dejado de existir. Desde el Congo hasta Madrid, desde Lima hasta Santiago del Estero, todo el mundo sabe que la iba. Es el más voltero. Es el más voltero. Me encanta la poesía. Científicamente comprobado. Científicamente comprobado. Y antes de meternos en el primer tema, ese tema que te sube la poesía y te baja la bombacha, como dijo Leiva, tenemos otro ser humano que quiere gritar su amor. ¡David! ¡Señor! ¡Grítelo! ¡Patty, te amo! Así se grita un amor, mierda. ¿Qué dijo Patty? Pachi. Pachi, pará. ¿Patty o Pachi? No, Nati. Nada, Nati. Grítalo nuevo, porque se entiende. Pues entendió Luis Abelardo, Patty, te amo. No, 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 tranquilo. ¿Puedes? ¡Patty, te amo! Pero, pará, ¿puedes gritar Nati, te amo y con la risa de fondo después, al final? Dale, dale, pará. La risa del guasón. No, de dos segundos. ¡Patty, te amo! ¡No! ¡Qué abrazo! ¡Muy bueno! Se auto celebra el saludo. Gracias, querido David. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Se rompió una pareja en vivo. Dice otro. Y sí. Creo que estamos para arrancar, ¿no? Por favor. O sea, el amor se ha esparcido en el estudio y en la zona. Y ese piano lo dice todo. ¡Ay, no! Ese señor de bigotes y dientes para afuera que tanto amor tenía para dar y que tanto amor recibió. Como le dijo su guitarrista, tanto amor te va a matar. No importa, dame más. Dice eso. Queen. Love. Ojo en life. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, you've hurt me. Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. Love of my life, don't leave me. You've taken my love, and now he's hurt me. Love of my life, love of my life, and you see. Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Ley baladas, sonidos que derriten el alma. Do you remember when this is blown over, and everything's all by the way? When I'm older, I will be there at your side To remind you how I still love you How I still love you When I'm older, I will be there at your side No! No! No, carajo, Lobos, my life, no! Que me voy a poner a llorar como una nena! Chores, déjelo salir! Ivana, te amo! Te gusta cuando haces daño, Julio, ¿no? Me gusta, me gusta cuando entra, el muñeca entra Cumpliste tu cometido Por favor, Gallo, a tres semanas de casados te pido que grites por mí ¡Paua, te amo! Muy bien, hay gente que se morderia Es lo malo de hacerlo temprano que quedo con la gran espalda Pero bueno, no importa, todo sea por el amor, me, todo sea por el amor Por supuesto a veces me pregunto por qué la vida es tan bella ahora lo sé ¿por qué? porque la vieja chota está en ella ay que lindo cariño no entendés que así me haces daño volvé volvé no te vayas de mi lado amor de mi vida sole te amo vamos sole volvé sole no seas volvé me gustaría escuchar chicas también en el teléfono porque el hombre el hombre viste como aparece la ley balada sí pero el hombre se lo saca de encima el grito que es un no lo grita con sentimiento quizás no sea el caso de Feliciano que no es José hola hola sí grítelo ¿qué tal muchachos? Ana Micho y Marihuana ¡los amo! Ana no quiero preguntar quién es Micho no porque viene con el negro y el cabezón uy la gatita que está al cielo de los gatitos y bueno 18 ganitos me dio mucha felicidad y me cubrió muchas cosas ¿cómo te cubrió? y nunca se rompieron cosas fue la nicha y le diste una buena vida así que bueno gracias gente abrazo abrazo mi viejo lo tenemos que dejar un poquito más que llorado no soy torta pero con las ley baladas me dan ganas de en vez de ir a la cancha quiero ir a la no 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 y baja y baja y baja tírese que me gusta zambú ya sé pruebe total y después para decir que no hay tiempo ya poté un rato tiki tiki con ley baladas se me pone como eso no hay poesía no hay poesía no hay poesía bueno rigor científico fue casi eso cuando a veces miramos al cielo solo puedo imaginar lo que quiero verlo a ese bostero llorar con el oque abierto expresa su amor River Plate es verdad estoy queriendo una chica en el 4, 9, 6, 6, 8, 900 todos estamos queriendo una chica gallo gritalo arroba a Florencia Puzón te amo sin ley baladas no se me moja con nada están elegantes hoy qué nivel hay gente que ama a su hija no suplique amigo cortele le decían al señor pagando al aire muy preocupado por esa pareja Lobos My Life de Queen es golpear bajo Julio no no es golpear bajo es golpear al pecho donde están los sentimientos pero es una paga con el talón pero hay que hay que dejarlo salir es ese nudo que está ahí guardado es un servidio que estás dando Julio claro a uno que anda con el corazón con agujeritos le ponen las ley baladas y te entra agua como el titánico oh si sale por todos lados sale por todos lados si Milly tuviera cabellera de color dorado seguro que hasta las fiestas se clava varios pelados sigue dice manda atrás los poemas en cuota cuando llegue el capítulo 2 lee melón gallo pero como no por favor ayer me diste el mejor polvo de mi vida huracán te amo 41 años esperando para mojar imagínate si no va a ser el mejor de tu vida el que no recibió el mejor fue guasnito el mito viene barranca abajo 1 a 0 con 2 subminuto 45 del segundo tiempo que duro por favor que duro espero que no sea un prolegomeno de lo de hoy tenemos algo más si si tenemos algo más extraño colombia pero bueno y quizás aparece love of my life no lo escucho que lo extraño un poco más que vos lo bueno que los tiro van ahí para ellos dos también no me va a pasar nada te extraño maldita desgraciada love of my life no lo escucho y me siento re sorete de haber destrozado un corazón con mis propias manos uy no le arrancó el corazón como a Bart sabés que estuviste mal sabés que estuviste mal el siguiente tema que va a venir tenemos a una chica démosle paso démosle paso Giselle hola grítelón Emilio te amo eso Emilio o Emiliano Emilio Emilio es un señor mayor Emilio está o no está está trabajando creo que está escuchando muy bien en el telo no dan esta radio gracias Giselle gracias Giselle gracias a usted un gusto el tema que viene así muy tranquilo pero en un momento entra la guitarra y es como si fuera una ametralladora contra el corazón directamente directamente o sea empezás clavando el puñal y después ya directamente tirás con la ametralleta claro exactamente no revuelvas adentro sos malve pero viene viene también así potente viene potente démosle paso entonces a la potencia destructiva de Radiohead mientras alguien invita a Mili a ponerse algo en la boca pero no lo voy a leer no gracias chicos no 1549 Radiohead Creep can look you in the eye just like an angel skin makes me cry Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué pasa si yo arranco el el y sale? Sí, sí, sí. No puedo parar. Gracias por ver el video. ¿Qué sonó un... del 30 de enero? ¿Qué hay? Al igual que... Está generando suicidio... den más a piedad... por estos corazones... por estos corazones solitarios. Sí, bueno... pero... No, no, no... soy... soy... un saludo grande a Mendoza. Un saludo grande también a la gente de Mar del Plata. Sí, que nos escuchan. Sí, que nos escuchan. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Un beso grande. Un beso grande. Creo que también aprovechamos este clima de amor de camaradería para abrazarnos con Guasno, que hoy cumple años... 62. ¿Puedo creer? Está intacto. De regreso. Le gritamos. ¡Bueno, te amo! Ahí está. Para el que está... está... cumpliendo años, pero... a la vez está con el corazón con agujerito porque Docswood lo volvió a portear. Mamita. ¿Te parece bien? Tenemos a alguien que quiere hacer... un pedido. Pedido. Muy importante. Se llama Luis. ¿Cómo te va, Luis? Eh... tenemos un... ¿Un qué? Un pedido que había hecho. Sí. Que había hecho. ¡Hola! ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, ahora sí, querido. ¿Qué haces, Gallo? ¿Cómo estás? Bien, vos. Luis. Sí, te escucho. Eh... estoy hace 7 años con ella y... Pará, 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 pará. ¿Quién es ella? ¿Quién es? Contame un poquito más. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, sí, me escucho. ¿Quién es ella? Tan nervioso. Melina. Melina. Hola, Melina. Hola. ¿Qué tal? Te presento a Luis. ¿Se conocen? Sí. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Oh... ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto que están juntos? Casi 7 años. Casi 7 años. Conviven. Sí, sí, sí. Hace 3. Hace 3. No sé, Luis. ¿Qué le querías decir a Melina? ¿Por qué llamaste? Siempre estaba escuchando y hay algo que quería decirte y ya que vamos a terminar la casa en el verano y tenemos todo arreglado, quiero aprovechar esto para seguir este casamiento, Melina. Quiero casarme con vos. Me estás odiéndose. No, no estoy, joven. Da una respuesta ya, Melina, por el amor. Sí, obvio. ¡Vamos! 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 No, señor. No, huevo, nada, nada. En un momento me sentí morir y le dije, se pudre todo. No, no. Muy bien. Te amo, Melina, te amo. Te amo. Es algo tan simple como te digo, siempre que te amo. Grítenlo los dos al mismo tiempo, cada uno grita su nombre. Ya... ¿Está bien? Te amo, Melina. ¡Ah! Ahí está. Escuchame, Luis, ¿esto de pedir casamiento es algo que le venían hablando o algo no? No, mirá, lo hablábamos y como que lo dejábamos ahí. Primero era terminar la casa, pero yo me quiero casar, es fácil. Y es la persona que elegí y la persona que me enseñó muchas cosas. Y yo le enseñé cosas a él también. Y para darte una idea, ella conoció el radio por mí, los escucha todas las tardes. Y es la oportunidad que hicieron de ley balada para poder pedir un descansamiento. Y poder gritarle que te amo, pero ya que estamos... Me parece excelente que se haya concretado. Y les dedicamos esta canción, que es la tercera ley balada del día de la fecha. Tantas veces la soñaste a tu lado y hoy la tenés. Y Melina también, así que cásense y sean felices, chicos. Bueno, gracias. Gracias. Para Luis y Melina, entonces... Sí, si faltaba un broche de oro. Por favor. Es cierto, ¿no? Exactamente. Tim Floyd, wish you were here. Tantas veces la soñaste. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. No, no. Dice uno. ¿Qué bello. Gracias por ver el video. Sí. ¿Qué? ¿Qué bello. ¿Qué bello. ¿Qué, Roberto? ¿Qué bello. ¿Qué bello. ¿Qué bello? ¿Qué bello. ¿Qué bello? ¿Qué bello? ¿Qué bello? ¿Qué bello? ¿Qué bello. ¿Qué bello. Deja el alma. Deja el alma en todo, eh? Deja el alma en todo. ¿Qué bello en todo, eh? No, no es tan gris Lo mío no es gris No con la diga Es gris, yo le digo que es gris La tierra me dio el árbol El árbol me dio la hoja y la vieja me dio la cola Nunca, nunca Eso es mentira Pero dice la colombiana Bueno, es mentiroso Creo que estamos bien, ¿no? Hemos repartido amor a Troche y Moche Tengo 113 más para leer No, no, no Córtele por puto de vos baja Hay un momento que el amor hay que decirle basta Porque si no ya se manda Ya está Tampoco se puede a repetición todo el tiempo Ley baladas Una vez más, han endulzado El aire de ácido Ley baladas Ya te la dejamos picando Ahora anda Y clavala en un rincón